¡Qué palomita sabrosa! Paloma, bailonguera, que palomita sabrosa, con el pechito pa' afuera y un poquitito agachar, los brazos se vuelven alas, la boca se vuelve pico, el aire se pone rico para gozar y gozar, que lindas vacaciones mamá, me gusta la playa y el sol, andar en bicicleta por la naturaleza con vos, que linda la paloma papá, me encanta la espuma en los pies, construir contigo eso no lo olvido jamás, mil castillos de arena, castillitos de arena, hay empanada, mmm, que rico una empanadita, puñuelito de alga, apa, eso también me gusta, ah bueno postrecito y buñán, no se ni idea, hay empanada La paloma bailonguera, que palomita sabrosa, con el pechito pa' afuera y un poquitito agachar, los brazos se vuelven alas, la boca se vuelve pico, el aire se pone rico para gozar y gozar, que linda vacaciones mamá, por la feria paseando con vos, las luces del faro tan fuerte en mi cabeza, que linda la paloma papá, y las historias del columbá, los barcos hundidos, eso no lo olvido jamás, capitones de arena En la paloma, ta loco muchacho, en la paloma, ta loco comerciantes y cuida coches, turistas en la playa y vecinos en la noche En la paloma, ta loco muchacho, en la paloma, ta loco escucho un repique, me acerco al fuego, un poco de candomba y que temble mi cuerpo en la paloma, ta loco muchacho, en la paloma, ta loco salta, salta, salta a la bañera, chiringo remanza, surfando la abuela en la paloma, ta loco muchacho, en la paloma, ta loco y que querés con lo bien que la pasé, voy al anfiteato y me divierto un rato circo a la gorra, murga callejera, canta autores y toca poeira y cuando amanece lindo el día, hago yoga en la bahía y mañana tenemos un gran plan, pescadizo en la laguna, la voy a pasar genial que linda vacaciones mamá, me gusta la playa y el sol andar en bicicleta por la naturaleza con vos que linda la paloma, papá, me encanta la espuma en los pies construir contigo, eso no lo olvido, jamás mil castillos de arena palomita, palomita, palomita sabrosa 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 Gracias por ver el video.